Parner Inmisto de Nicaragua, fiel a la misión que el Señor Jesús ha encomendado, ha llevado a la práctica la Palabra de Dios, ayudando a las personas más necesitadas de Nicaragua, en el área de Carazo, en el sector de estipulas de la paz, llevando la buena noticia de que por fin podrán obtener un hogar. Digno, un regalo de Dios, compartiendo no solo lo material, sino lo más importante, escuchar la Palabra de Dios, demoliendo el antiguo rancho para dar lugar a la nueva casa. Esta era la cocina de la antigua casa. Saúde. Ajá, ok. Saúde. 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 para cimentar las paces un sábado de trabajo y de compartir con toda la familia una acción de gracias de la familia y que aquí pues estamos compartiendo con todos ustedes estamos muy contentos con todos el regalito que nos está enojado y que le deseamos mucha salud para su mamá supervisando el avance de la construcción después de una jornada de trabajo compartiendo un poco la experiencia compartiendo alimentos compartiendo con la familia compartiendo con los amigos lo más importante también la palabra de Dios poniendo en práctica en cada momento de esta labor tan importante, tan noble que todo cristiano, católico debe llevar a cabo pepello puesta de estructura metálica y zinc puesta de ladrillo para el futuro de la labor que se encuentra con el donde se encuentra con el comienzo, con la familia Siempre he estado orando por él, rezando, porque eso me encomendó a él el otro día, que rezara mucho por él y por todos. Entonces, desde aquí, pues, de esta humilde casa, pues, mi oración siempre ha estado pendiente para Don Patri, no solamente porque tengo que eso, pues diario, como yo, por la mañana y por la noche, mi oración personal siempre compartiendo con la familia, con su esposa, con la Mari, y con todos ustedes también. Colaborando de una manera tan alegre para ayudar a esta familia que se merece un hogar de lo más digno, un regalo de Dios. Haciendo una supervisión por la construcción para hacer los recoques finales. ¡Gracias! Ya concluida la obra, la familia muy agradecida, muy contenta por haber recibido este regalo de Dios, una bendición, un sueño hecho realidad por tantos años. Así que muchas gracias a todas las personas que hicieron posible este gran proyecto.